Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren súper bien y el día de hoy les traigo este tutorial de maquillaje realizado con algunas cositas que ya tengo, no hay nada nuevo cositas que ya les he enseñado en videos anteriores que he comprado y pues este video simplemente lo hago con el fin de entretenerme ya que estoy un poquito estresada pues con toda esta situación que está pasando en el mundo así que espero que también les traiga un poquito de entretenimiento a ustedes al igual que a mí, que lo disfruten y por supuesto que les guste si es así no olviden darle un like, comenten también qué contenido les gustaría ver sobre todo en estos días que estamos un poco como que aburridos y encerrados no olviden también compartir con otros para que muchos lleguen a conocer mi canal también a suscribirse al canal para que no se pierdan mis próximos videos y no siendo más pues vamos a empezar con el tutorial ok, para mis cejas como ven ya las tengo hechas estuve utilizando este lapicito que hace bastante tiempo ya lo tengo que es de It Cosmetics estuve limpiando un poco alrededor de mis cejas con este que es el nuevo concealer de Colourpop el Pretty Fresh es prácticamente como el mismo tono, de hecho es un poquito más oscuro que el tono de mi piel pero ahora voy a usar este, el Infalible de L'Oreal en la parte de abajo como para hacer un poco más claro mi párpado y poder ya aplicar pues el maquillaje voy a estar ayudando con el espejo de esta paleta y es una de las paletas que pretendo usar pero aún no estoy decidida si es la que voy a usar ok, definitivamente me decidí por utilizar solamente esta paletita de Too Faced que es bien bonita, huele delicioso, huele a piña y creo que aquí están todos los tonos que voy a necesitar para este maquillaje primero voy a utilizar este que es el tono vainilla para sellar lo que acabo de aplicar que es el corrector de L'Oreal voy a empezar aplicándolo con la misma brochita esta que estoy aplicando el tono vainilla, el tono este marroncito que está aquí en el centro, en la parte de atrás tienen los nombres de los tonos yo creo que ese es el Island Queen es este tono marroncito pero es un marroncito como intermedio no muy claro ni muy... ese lo voy a estar aplicando solamente como en la parte externa del ojo y lo voy a llevar solamente hacia el centro y voy a tratar de aplicarlo como en B me encanta ese tono como se aplicó habiendo ya aplicado ese tono marrón ahora voy a aplicar el otro tono para darle profundidad que es este que está aquí lo voy a aplicar exactamente con la misma brochita pero con mucho cuidadito porque como es un tono más oscuro va a ser el que le va a dar profundidad al maquillaje y entre el pliegue y simplemente así como circular hacia adentro pero solo hasta el centro ok, si se dan cuenta esta vez el tono de transición solamente lo llevé hasta el centro quizá un poquito más hacia adentro porque quiero que me resalte un poco más el ojo como que el ojo se me vea como más grandecito hacia acá por eso lo estoy haciendo así y me encanta la difuminación está súper súper fácil con esta paleta ahora voy a hacer un corte de cuenca pero este corte va a ser muy redondo y muy preciso y también voy a estar utilizando el mismo de L'Oreal que utilicé porque me gusta como funciona y para la brochita voy a estar usando esta que es de Weed and Wild que es como redondita esa me gusta mucho para hacer los cortes de cuenca cuando los quiero como bien perfectos son más o menos así como bien redondito y hacia atrás ahora voy a hacer el otro y a ver voy a empezar aplicando en la esquina interna de los ojos este toro que está aquí que es como un tono plateado el de la esquinita y lo voy a aplicar con una brochita normal, seca a ver si funciona y si no pues la humedecemos un poquitito creo que no hay necesidad de humedecerla funciona pero quiero mirar como funciona con la brochita húmeda son exactamente igual no hay mucha diferencia cuando humedecemos la brocha o no simplemente se lo quiero colocar ahí en toda la esquinita no sé si ahorita va a morir cuando le ponga el otro color como que no me gustó con la brocha húmeda voy a cambiar de hecho la brochita porque no me gustó como el resultado que dio así que voy a colocar con otra que esté seca esta no, esta ya la había utilizado voy a agarrar otra ya un poco más grande, no importa y voy a aplicar el tono por acá y quiero aplicar este tono dorado súper hiper mega intenso que está aquí y ese lo voy a estar aplicando con el dedo en el centro de mi ojo yo sabía que eso iba a ser impresionante me encanta ahora con la brochita que apliqué voy a llevar ese tono hacia todo el borde creo que es un poco difícil este sí necesita humedecer la brocha un poco porque no está aplicándose igual eso se ve súper bonito pero se ve mucho más bonito cuando se aplica con el dedo voy a tratar de hacerme esta vez diferente aquí primero el borde y luego aplicarme el resto el tono del frente definitivamente se perdió porque no es un tono tan intenso pero voy a ver qué puedo hacer para que también se vea mejor así que voy a tratar de poner también en esa esquina voy a limpiarme un poquito el dedo voy a tratar de colocar en esa esquina también con el dedo el tono más clarito a ver si también le da un poco de intensidad y claramente le dio el tono que yo quería porque quería una transición de colores ahí y sí se la dio y voy a volver a aplicar el tono marrón voy a volver a aplicar este tono marrón en la esquina externa de mi ojo solamente como un puntito para tratar de recuperar un poquito como la transición acabo de pegar pestañas ahora voy a limpiar lo que es aquí en la partecita de abajo de mis ojos con un pedacito pues que trato de no desperdiciarlos por lo general lo que voy a hacer es para limpiar un poquito las cejas en la parte de arriba voy a tratar de... primero voy a aplicar el primer después voy a aplicar este nuevo que me está gustando el de Pure me gusta porque siento que me hidrata el rostro y sí me ayuda a alargar el maquillaje y me gusta como huele también huele delicioso ahora sí voy a aplicar un poquito de la base de maquillaje que me voy a estar aplicando normalmente solamente como dos puntitos aquí arriba normalmente esto yo no lo hago porque ya yo lo hago con... trato de usar con el mismo corrector como del mismo color de la base de maquillaje pero hoy no lo hice como tan definido así que es lo que voy a hacer ahora aquí pongo el corrector en mi brocha pero trato de no colocarlo como en exceso y limpio la ceja y ya cuando pase la base de maquillaje no tengo que preocuparme por acercar la esponja o la brocha en esa parte de ahí normalmente yo lo hago con el corrector o sea el mismo corrector por eso trato de usar en la parte de arriba corrector oscuro y en la parte de abajo uno más claro para que las sombras se vean como más bonitas tratar de darle una base más clara al ojo para que el tono de la base quede pues como más bonito y siempre también lo que hago es peinar un poco aquí porque no me gusta pues que eso quede tan tan definido porque normalmente las cejas no son definidas al 100% entonces me gusta que siempre como darles ese toquecito natural a las cejas trato siempre de hacerlo así básicamente así y ahora si empiezo a aplicar pues la base de maquillaje ya en todo el rostro normalmente los que quieran saber esta vacío la uso en el tono 128 warm warm nude y cambia bastante el rostro con la base de maquillaje ahora me voy a colocar un corrector vamos a utilizar este mismo de de color pop lo que no me gusta es que este corrector no me aclara nada solamente como que es mi colorilla eso no me ayuda a aclarar esa parte de mis ojos que a veces siempre me gusta usar un poquito como como de iluminador o algo así tampoco me gusta la duración me encanta ahora voy a sellar aquí en la parte de abajo de mis ojos con este polvo suelto de Ciate que me llegó en una suscripción y me encanta voy a aplicarlo con la misma esponja en la parte de abajo de mis ojos y un poco también para el resto del rostro la voy a retirar con una brocha pero voy a esperar aunque sea un minuto o dos para retirar voy a usar esta brochita de Real Techniques que es una brochita como de Duo Fibra que va a remover el polvo pero de una manera como más sutil que una brocha normal y de hecho creo que tengo otra brochita Duo Fibra por aquí que es para contorno pero como es pequeña me va a servir más para retirar el exceso de polvo que tengo en los ojos ahora voy a hacer el rostro y luego voy a terminar mis ojos para el rostro voy a utilizar esta paleta de Cover FX pero solamente voy a utilizar el contorno con mi brocha favorita de Sonia Cachoe que no la suelto para nada ahora voy a aplicar un poquito de blush y va a ser este también de la marca de Seattle London yo lo estoy utilizando en el video pasado pero me gustó mucho así que pues lo voy a volver a utilizar aunque me gustó el tono que deja ahí a veces la luz no ayuda pero aquí se ve bien bonito y por iluminador voy a estar utilizando un iluminador que hace mucho tiempo no utilizaba porque lo tenía en el kit de trabajo porque es uno de mis favoritos pero como tengo otro dije ok voy a sacar este que es uno bueno también pero es más económico y este siempre lo utilizo combinado al menos aquí en persona se ve hermoso porque se ve como potente pero a la vez como sutil no sé cómo explicarlo y pues también me voy a aplicar aquí en la puntita de la nariz y en lo largo pues del huesito como para dar la ilusión de que la nariz es un poquito más larga y nunca dejo pues el arco de cupido por fuera voy a terminar mis ojos voy a la misma paleta pero hasta ahora el maquillaje me encanta primero antes que eso voy a aplicar un poco de iluminador en la parte de abajo de mis cejas para aprovechar esta brocha antes de sacudirla y utilizarla para otra cosa pero voy a utilizar para esta parte el lado de aquí del más clarito y ese va a ser para acá para el huesito de las cejas solamente también voy a agarrar una así de precisión bien pequeñita y ese mismo es el que voy a utilizar en las esquinas internas de mis ojos como ese clarito me encanta yo amo ese punto de luz cuando se lo doy a los ojos en el maquillaje ahora sí voy a sacudir la brochita porque es sintética es súper fácil de sacudir y voy a tomar el tono marroncito el primer tono marroncito que usé y lo voy a aplicar por toda la parte de abajo de mis ojos y ahora voy a agarrar otra brochita que sea como más delgadita como más pegadita pues se puede decir para hacer el delineado con el marrón más fuerte que es este que está aquí y ese como siempre voy a delinear hacer la unión del delineado de afuera solamente hasta la mitad del ojo para que el ojo se me vea aún más abierto voy a aplicar un poquito de concealer de este en barra puede ser también un lápiz de tono como color piel o algo así un lápiz blanco yo preferiría color piel para que se viera más bonito y lo voy a aplicar sobre la línea de abajo la línea de agua para limpiar la parte de abajo del ojo menos así se ve pues el ojo un poquito más abierto voy a aplicar máscara de pestañas tanto arriba como abajo las de arriba van a ser para unificarlas con las con las que son postizas y pues tapar un poquito también que normalmente cae como sombras y cosas así así que yo lo que hago es que las pongo como pegaditas como por decir un solo paquetito miren así quedaron mis ojos y para el labial como siempre voy a estar utilizando estos tonos que son de hecho voy a utilizar este que es de la marca Ola Neon o así se llama no sé que es un poquito más fuerte que los que utilizo normalmente este es el tono del labial no sé si siento que se ve bien con este maquillaje por lo menos a mí me encanta así que ahora sí le voy a hacer un acercamiento de lo que como me quedó mi maquillaje y bueno ese ha sido el tutorial del día de hoy espero que se hayan entretenido un rato conmigo al igual que yo haciendo este video la idea era esa no sabía qué hacerme no sabía qué producto utilizar qué título ponerle al video de hecho todavía ni lo sé simplemente quería sentarme aquí maquillarme y desestresarme un poquito transformando como que mi rostro en algo un poquito mejor espero que les haya gustado este video y si fue así como siempre no olviden darle un like comenten compartan y no olviden suscribirse a este canal para que no se pierdan próximos videos espero que en el próximo video tengan mucho más ánimo para hacer algo como más creativo o más bonito pero bueno y ahora sí no siendo más nos vemos en un próximo bye